Ok señores, como siempre aquí en El Chismorreo les traemos las mejores exclusivas, videos inéditos nunca antes vistos y esta vez le toca a nuestra queridísima y guapa Ashlyn Derbez, es guapa Marta Susana, guapísima O sea, esa gente que tú le lavas la cara y se ve espectacular es porque la naturaleza le dio esa belleza Y esa gente con un buen pedazo de nariz, me encanta No, no, pero es que tiene unos ojos Es que tiene algo que no sé qué Pero que se ve hermoso Nadie sabíamos que Ashlyn Derbez, ella su gran sueño, ella era ser una gran y cotizada modelo de Nueva York de las grandes pasarelas, nadie sabía esto Pero Ashlyn Derbez desde chiquitita, luchó y luchó por convertirse en una espectacular modelo Ashlyn Derbez Y vean esto, a volviendo de ahí Y podría haberlo Venga chico, tazo, tazo, tazo Tazo, tazo, tazo ¡Gracias! ¡Gracias! En el cual ella, con un chocolate, supuestamente, tenía que tener buen cabús, pero creo que tenía buen, no, ¿verdad? Poquito. Sí, no, sí tiene. Por eso no se quedaba en los comerciales. En cambio, Gaby... No se dice cabús, se dice cajero automático. Ok, y el cajero automático a lo mejor no estaba tan desarrollado. Pero mira, este tipo de actuaciones, ella apenas empezaba, esto lo hacía a escondidas de su familia. Ella quería quedarse en un comercial para la televisión y así se mostraba ante los exigentes productores de la televisión, viéndole de todo y a ver cómo, a ver si actuaba o no actuaba. Pero les digo, este video tiene muchos, 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 pero muchos años. No puede tener tantos. Se va a cumplir 33 años. ¿Cuánto puede tener? ¿15 años ese video? Aquí la veo una de 17, 18. ¡No, hombre, qué llenita! Pero está igualita, no ha cambiado absolutamente nada. No, 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 está muy bonito. No, mira, nada más el cabús y Gaby. A mí me recuerda mucho a Penélope Cruz un poco y también muy, muy, muy Penélope. ¿Cómo ves que ella, luchando por su lado, haciendo comerciales, teniendo al papá que tiene, la fama que tiene, ¿por qué yendo a audicionar, a hacer colas de horas y horas, ir a uno a otro, a otro? Así que empezó en esa carrera. Acuérdate que además Eugenio Derbez siempre ha sido codo. Dicen que no come plátanos para no tirar la cáscara. Ah, ¿de verás? Bueno, eso dicen por ahí, entonces, la hija tenía que labrarse. Sí, le decían tapa al submarino. Pregúntale a la rufa. Sí, por cierto, Gaby, ahora ves cómo están andando los castings de comerciales, señores. A todos los modelos les están pidiendo que se graben ellos mismos y que digan, se aceptan el presupuesto, ¿no? Ya no van a casting, se cerraron todas las castineras. Ah, qué bueno, qué bueno. Y es muy chistoso, pero así es como ahora en el mundo de modelaje se está moviendo este negocio. Desde su casa, hace el casting y lo manda. Y lo que tú decías de que por qué no recurrió al apellido del padre. Exacto. En esa época el padre no era el Eugenio Derbez que soy. Exacto. Entonces, era un hombre que tenía un programa de televisión, como 20 lo tenían. Así es. O sea, el poder que tiene hoy Eugenio no lo tenía en ese momento. Y recuerda que hay hijos como el hijo de Julio Iglesias, que lo mismo Enrique. Enrique no quiso, pero ni saludaba a su papá el tiempo que andaba golpeando puertas. Bueno, hasta la fecha no se saludan. Oye, pues, es Aislin González Michel, es su verdadero nombre. Sí, sí. ¿Cuándo se dejaría el Derbez? El primer matrimonio de los padres. Ese fue el primer matrimonio de Eugenio. Es el papá de Aislin y de Vadir. Y de Vadir, sí. Vadir Derbez, claro. Creo que era bailarina la esposa, ¿no? Me parece que era bailarina. Y aparte Aislin empezó modelando para Sara Agustani. Ya saben que Eugenio Derbez la dejó una, Paco Madre. Entonces también ahí bautizó. Bautizó la nueva por ahí con Sara Agustani. Oye, entonces, ¿qué signo es Aislin Derbez? Creo que fue la gran tragedia de Sara. ¿Qué signo es Aislin Derbez y nació en 1918? Era un piscis, un piscis. Para los piscis un gran abrazo. Hasta el 20.